Bueno amigos, son las 8 de la mañana, voy al aeropuerto a ver a los amigos Gavira y Tolo. Gavira llega a la T4 y Tolo llega a la T1. O sea, son dos terminales que además están bastante lejos unas de otras. Cada una tiene su propia parada de metro. Mi idea es convocarlos a todos en la T1, porque además creo que no llego a tiempo a la T4. Lo que hubiera molado sería esperar a Gavira con el cartel y todo eso, pero chicos, no llego a tiempo y no quiero que mi mujer me mate. Porque ya bastante locura es coger un sábado y salir de la cama a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, más locura es la que han hecho ellos, que han cogido un avión para irse a Madrid a conocer a unos tíos que solo saben de ellos de internet. Hay que estar chalaos, ¿eh? Pero bueno, para la gente solo somos unos tíos que nos conocemos de internet, pero para nosotros somos amigos que nos conocemos de hace ya bastantes años. Bueno, dos, tres años. Así que, esta es la primera quedada. ¡Oh, steady calm, steady calm! Bueno amigos, vamos allá. Y ahí está el Gavira, sí señor. Está el Gavira haciendo sus llamadas. Amigos, esto es un momento de gran directo, de gran emoción. Gavira, el hombre madrugador. ¿Qué pasa aquí yo? Estoy hablando con el Tolo. Ah, sí. ¿Todo que viene el autólogo acá? ¿Qué pasa aquí yo? ¿Qué pasa aquí yo en directo? Esto es un especial Chumifans. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tolo? Nos hemos puesto de acuerdo para ver aquí al Tolo. No ha costado, no ha costado. Pero vamos a verlo. Y aquí están los amigos. ¿Qué pasa? Gracias por ser el artífice. Este es el artífice de todo esto. Andrés. Ya estamos aquí. Gracias. Ha conseguido lo que nadie ha conseguido, amigos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el vuelo? Madre tía. Nos llevamos baches recojonantes. Nos hemos cagado. Pero bueno, no hemos amado. ¿Qué? ¿Qué? ¿A tu cámara lleva, tío? Sí. Esto es una reflex. Te he volado, tío. Nos has dejado ir a T1, tío. Tío, te estaba esperando aquí con el nota de... ¿Y qué quieres? Sí, hemos hecho 3 kilómetros en bus. Es que está a tela de lejos. Y ahora, pues sí. Espera, no voy a mirar al banco. Te voy a entrar. Mira, clave de acceso. En vez de poner la clave de acceso, mira. No, no, pero pon la clave. Mira, ya te cargas los millones de euros. Espero que te memorice las claves con la voy a entrar. Nos está enseñando. Sí, sí, sí. Le estoy enseñando a Arturo porque enseño mierda de vídeo del iPhone que tengo en mi iPhone. ¿Y esto qué es un iPhone? A ver. Espérate, espérate, que no lo vaya a doblar. ¿Se dobla? Pruébalo, tolo. Pégale un lametón. Lo sé lo que decías, tío. Chicos, ando, un poco ya le tengo tantas tiras huevas. Ah, sí, ¿verdad? Lo pudiste bajar al comprado anteriormente. Ahora mismo estoy en el tren, cojones. Ay, el doble cheque azul. El doble cheque azul, menos mal. ¿Y yo? Espérate, ponte todo. ¿Quién es? Está aquí, en la T4. Que se monte en el tren. Que se me ha mandado un audio hace un rato y te he dicho, cuando me has dicho que estoy a 10 minutos de allí, voy para allá o no, y te he contestado con un audio. No vayas ahí, ves directamente al sol. Hola, mira, 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 mira. Pues esto lo mando yo en... Estuviera flipa el... ¿De qué estamos hablando? ¿O para piezas en rato? Ah, la pantalla de este teléfono es de 5,2 con 3D que es de 5,3 y lo vendo por 400 euros. Ah, bebe, bebe, aprovecha y vea. Te hace la cama, te hace el desayuno. Sí, te hace la acción de Thermomix. Si le quieres hacer el amor por aquí. Lo que pasa que... El Glory Hall. Sí. El Glory Hall. Yo me traigo la caja, si lo sé, me traigo la caja. Ostras, tú, aquí traes la caja y el sábado lo vendes, tío. Es que, verdad, no me quería traer más cosas por si en el aeropuerto me decían, ya llevo el Huawei Honor aquí, con la caja y todo, y como me traigo más caja, me decís, tú, ¿dónde vas? Te vas a vender teléfonos o algo, ¿sabes? Claro, yo creo que tengo más reales. Y eso me... Espera, el copyright, el copyright, que si no te crujen. Ostras, es verdad, tío. Muy chulo, ¿eh? ¿Qué tal tu experiencia? Bien, la batería lleva... Ayer lo usé todo el día, y hoy lo llevamos, o sea, son las nueve, pero claro, me he levantado a las cuatro, por ahí, cuatro y media, por ahí. Sí, sí. Así que, dos días. Se ve súper bien, tío. Está con el brillo a la mitad. ¡Andre hueá! Estas mitologistas, todos emocionados, engorilaos. ¡Andre hueá! ¡Andre hueá! Él lo vende. ¿Qué dice, tío? ¿Eh? Yo creo que sí que lo vende. Yo lo vendo también. Pero un colega que tiene uno lo venden por 80 pa'o, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Por 80. Cuando juegas esto, ¿cómo lo vas? Pero dime tú... A ver, disimula la brindis. Agente secreto, anacleto. Pero cuéntame... Ahora que nadie te escucha. Espera un momento. Ahora, ahora. Es KitKat, ¿eh? Es KitKat. Sí, es rojo KitKat. Aquí llamo a Kit. ¿Sabes? Luego lo pagas y ya está. Pero nada, me ha gustado. Bueno, estamos en Atocha, que estos son mis dominios. Se me hace raro ver aquí a... A Gavira, al Tolo, al amigo Andrés. En mi zona Atocha, donde yo hago check-in. Vamos por aquí, vamos a Sol. Ya hemos hecho unboxing, reviews... Gavira nos ha enseñado todos los tuits de Cidia. En fin. Una cosa importante, ¿eh, amigos? Estamos en Madrid. Sí, aquí... Algunos tienen hambre, pero de verdad. Estamos en Sol, en la Apple Store. Ya han puesto el árbol de Navidad. Muy bien. Y aquí tenemos a 3 Geeks. Y en la Apple Store. ¿Dónde está el Apple Store, amigos? ¿Qué os parece? Esto antes era el edificio Tío Pepe. Y... Y ahora han puesto esto. Oh, y ahí tenemos que ir nosotros, a comprar lotería. Ah, sí. Pues... Por las zapatillas y las manos, es el Caminero Geeks. ¿Quién ha hecho eso? Eh... El cabrón. El cabrón. Oye... Es el Caminero Geeks. Es el Caminero Geeks. Oye... Es este... Es este... Esto no es un juego ahora. Esto es Coca-Cola. Su cuenta vale 115 en Amazon. ¿En Amazon? Sí. A mí mismo le han regalado la SJ4000. Yo estaba en la SJ4000 y él lo cuenta. Hay uno de los vídeos. A ver si ve los vídeos de Ercolea. Que él lo cuenta. Que lo cuento, hice una review. Este es el de... El de Rafa Collado. El Huawei Honor 6. Joder. Se han clasificado yo. Que me parece que es el aliado. Porque lo he restaurado de fábrica y está en chino ahora. Pero bueno, pasa nada. Viene a bailar aquí. Él sabe chino, creo. Qué chulo, eh. Este tiene ocho núcleos con el procesador de Huawei. Que tiene como un S5 con un Snapdragon 805. Y yo, el de Amazon vale 300. Este es importado. Y es el de 32 gigas. Para el Express. Para el Express. No, este no sé dónde lo compró él. A mí me lo compró en una de la chiquezomanía. Pero escúchame, el G2 tiene infrarrojos. Bueno amigos, tenemos a los primeros que vienen hoy. Que nos visitan. Estamos ya en Sol. Son las 11 de la mañana. Aquí estamos los que hemos venido. Un oyente anónimo que se acaba de identificar. Se acerca a nosotros. Nos ha dicho que nos escucha a doble velocidad. Por lo tanto, no nos reconoce la voz prácticamente. Bueno, algunos oyentes más. Y el señor Javier Queix. Que acaba de llegar aquí. Tipo elegante. Donde los haya. Yo quito esta mañana. Yo quito esta mañana. ¿A qué hora llegaron? Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Eh, lo siento. Aquí no hay privacidad, compañero. Está escasito. Por eso digo no, no. Pero que me refiere en cuanto al procesador. Vale. Tiene potencia. O sea que yo quiera poco. Este cabina que se ha metido debajo del paraguas de una señora. Y está hablando. La señora le está... La T... Del circo. Bueno, siete paradas. Habituallamiento. Con los amigos estos. Aquí, todas las visitas suscriptores. Que sean bienvenidos. Habituallamiento y mirad las pantallas que está lloviendo. Y yo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que se va a escapar con ese patado, ¿eh? Esto es la vida. Dejándose a recortar. Y yo, desde que estás juntas con el amigo de gran hermano ese. Un día ideal para salir a pasear, amigos. Tenía un pequeño despiste. Y nos ha tocado andar. Pero está bien porque así hacemos ganas de comer. Bueno, ahí se ve... Esa es la mezquita del M30. Esa... Me levanto a las tres de la mañana. Aprovechad. Sí. Eh... Nota mental. Arturo Soria no es Alfonso XIII. Recordad. Cien veces en la pizarra. Escrito. Escrito. Y no vale copiar y pegar. Pero por lo menos hacemos hambre. Sí, eso sí. El bufet libre. Mira, está el final de la cuesta. Al final de la cuesta se encontra el bufet. He disfrutado el momento porque... No, pensé que... La siguiente a la derecha. De verdad de la buena. Sí, sí, lo dice Messi. No el iPhone. No. Es muy guapo el Messi. Sí. Sí, amigo. Además el GPS hoy no ha ayudado porque... Está nubladito. Y el señor Cupertino, Apple, no lo pilla muy allá. La gente dirá, esta gente aquí ha venido aquí. Deja que se tome, amigo. Me gusta esta cámara. No va a poner pieza con la esta. La SJ. ¿Y esto? Sí. El próximo unboxing lo abro con esta. Sí, sí, pero con el cartón por la mitad. ¿Tenéis un Instagram más por ahí? No. 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 Nada. Por eso me pillé ahora. Ahora estoy buscando... Bueno amigos, la recomendación de Gavira ha sido todo un acierto. Tenemos esta tablet que además va a... ¿Y qué es? Bueno. Me dijo él una cosa muy interesante y es que la Galaxy Tab S tiene menos hardware que esta. Yo creo que lo mencioné El procesador es mejor Que la de la TAPS Y la diferencia es que este vale 200 pavos En PC componentes yo lo he visto 220 Me parece una tablet extraordinaria Para ese precio, a lo mejor si te piden 600 Es un fallo de diseño de esta Pero lo están cometiendo ese fallo mucho No sé por qué El LG El LG hay varios ¿El sistema operativo le tiene? Le tiene Windows 8 ¿Y yo para encontrar algo ahí? Pues el amigo Gavir Ha propuesto que pongamos todos los dispositivos Aquí Lo cual me da cierto miedo Me da cierto canguelo Que pueda haber, no sé, como dice 7000, 8000, 9000 pavos O más Y es un poco peligroso Ahora estamos ya con los postres Amigos Mira, muestra un regalo que me hizo la Gavira Para la iPhone 6 ¿Lo ves? Ah, la funda que tiene ¿Tiene mucha resolución? La de piel macho Regalo de Gavira Se lo agradezco mucho Entonces aquí digo ¿Quién dice que los Geeks no tienen corazón? Mira Ahí se ve Y mucho, eh Y mucho Ah, sí Sí, sí, sí Ah, mira Otro regalo de Gavira Hola ¿Gavira? Yo Gavira, tío Aparece aquí Es el Roy Mago, tío Es tu regalo Muchas gracias Ah, no, no Besos yo no quiero, eh Sí, ya te lo hice Cabrón Ahora la Apple Store no te lo agradece, eh ¿Quieres cambiar? No, no No, al final me voy a quedar con esta Tengo un store por aquí Vamos a ver, ya lo que voy a ver ¿Qué la ha comprado en el Apple Store? Si somos aquí y te han regalado uno Tiene que ser 55 Aquí estamos con las cuentas Sobra ¿Estás pagado? Yo he pagado, yo he pagado Muchas gracias, macho Y usted no me va a dar a creer No me va a dar a creer, seguro Muchas gracias Un placer, chicos Como una peli Graba prohibido aparcar Oye, en fin, no sé Oye, tiene un papel ahí A ver, voy a grabar la matrícula Y la voy a enviar a tráfico Hasta luego Hasta luego Qué dificultoso Qué falta de intimidad Me voy al baño Esta es la era de la... Bueno, y aquí quiero hacer una mención Muy, muy especial al amigo Harold Harold, desde Montreal, Quebec, Canadá Ausco, Lubicón Nos seguía Con todo este despliegue de medios Y si os fijáis En cada pantalla Pues está siguiendo la red social De alguno de nosotros La verdad es que La foto nos hizo mucha ilusión Lo comentamos Y nos encantó Y la verdad que pasamos un tiempo Extraordinario Un tiempo extraordinario Aquí el amigo camionero geek En una de esas fotos que yo suelo hacer De Instagram Tutoriales Vaya tela lo que tenía ahí el amigo Gavira En su iPhone Los auriculares del Meizu Calidad premium total Móviles En el lugar de desayuno Más conversaciones Móviles Leyendo lo que vosotros Escribíais en redes sociales Aquí la batería Anker Cargando El iPhone de Gavira Y el mío Más móviles Seguían cargándose Menos mal que hay baterías externas Y aquí estamos en Sol Ya llegan Algunos oyentes Con los que podemos charlar El amigo Richard Que también llega Siempre una alegría Verlo Saludarlo Y aquí Gavira En posición de camarero De 5 estrellas Y señor Porte Señorío Y el lugar De La barbagoa Bueno De la barbagoa Del buffet libre Donde comimos Que por cierto Excelente The Knife Parrillada argentina Carnes De categoría Asador De categoría Aquí están los parrilleros Súper atentos Que tíos Más apañados Y aquí algunas cosas Light Cosas Para digerir Tranquilamente El Galaxy Tab 8.4 Del amigo José Antonio Vaya belleza De máquina Javier Case Que grande Dentre los grandes Andrés Otro grande Richard José Antonio Otro geek Que debería grabar Debería grabar El Honor El Honor 6 Ahí Comparando Con otros Terminales En definitiva Un gran día Sobre todo Dar las gracias Dar las gracias A aquellos que hicieron Un esfuerzo mayor Que son Andrés El cerebro ejecutor De todo esto Al amigo Tolo Al amigo Gavira Que salió Desde Cádiz A las 4 de la mañana Incluso antes Para ir en coche A Sevilla Para coger un avión Una inversión enorme De tiempo De dinero Para estar con nosotros Y darnos un día Pues Fabuloso Con ganas De repetir La idea La idea Es hacer algo Quizá Mejor preparado En el sentido De que podamos Tener una especie De jornadas Bueno Una cosa muy informal Jornadas De podcasters No alineados Podcasting independiente Puro y duro Donde podamos Grabar Comentar Leer Lo que nos mandáis Por redes sociales Y estar emitiendo En directo Conversando con vosotros Conversando entre nosotros Tratando temas Esperamos tenerlo pronto No sabemos cuándo Pero sí que queremos Sí Queremos hacerlo Muy muy pronto Y Bueno También dar las gracias A todos Los que nos seguisteis Por internet Y Bueno No sé Se me acaba Bueno Seguro que se me olvida Alguien RMM Pintureta Geek Por supuesto El amigo Harold Que lo estuvo siguiendo Con muchísima intención J Ruiz Rafa José Carlos Andreu Luquen Alberto También estaba el amigo Calot Calot 1 Juan Di Bueno Juan Di Juan Di Espero que la próxima vez Estés con nosotros Ricard Estrada Ya he dicho Alberto Rupert Por supuesto Rupert Tienes que estar con nosotros Ernesto Chávez El amigo lector De Arroba Escucho Podcast Lolo Matías Medina Futbolero Geek Pájaro Fernando Brotons Paco Arevalo Sergio Rácaf Rafa Collado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? David Silgo Bueno, todos Todos los que estuvisteis Pendientes de redes sociales De Instagram De Twitter Gracias por vivir con nosotros Esta jornada Este día De 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 geeks De podcasters De videobloggers Amigos Desde hace mucho tiempo Que pudimos desvirtualizar Vernos en la vida real Vernos Bueno, la vida real No La vida fuera del teclado Fuera de la pantalla Y poder compartir conocimientos Experiencias Amistad Y seguir pues Animándonos unos a otros A producir contenidos Que Que alegran la vida a los demás Que ayudan a los demás Que distraen a otros A nosotros nos hace muy feliz Grabar podcast Grabar vídeos Y Creo que a muchos A muchos de vosotros también Disfrutáis de estos contenidos Que generamos Gracias por estar Al otro lado Gracias por estar ahí Un saludo amigos Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video